bueno, mi queridos y amigas aquí seguimos en otro video ya hombre no me enfoques tanto de abajo para arriba si me quieren decir que estoy así pues digo no es eso porque es un rampo un rampo el rampo el rampo bueno y el estilo pues yo creo que le va a decir algo y pues ay que pena dígale pues Bueno, lo que tanto quiere decir es que él se pasa a retirar porque ya se va a trabajar porque los amiguitos pues ya pasaron a decirle, vos lo despidas y dígales a Luri Quiero ver Quiere verlo, mira Dígales pues ya me voy, nada más Por momento ahorita me voy a ir, pero yo creo que más adelante Bueno, tal vez pues Bueno, todavía más puedes cuidarte y pues, este, llevamos o viste Es que él es bien penoso, él es el más penoso de aquí Él pues por eso no, no, nunca había andado con nosotros, no que solo el Brian El Brian, 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 el Brian El, sí, digamos, él es más, un poquito más decidido porque está más loquito Pero el otro no, él es más, más, más serio, igual que yo Miren que esto me dan, este, los platanos fritos huelen Vaya, les quería informar una información que me quemaron los platanos Me quedaron los platanos Ya en platanos o no les voy a dar En platanos o no Aquí ya donde teníamos los platanos, más buenos Bueno, vamos a desayunar Le vamos a dar el caramobrojo también porque él tiene que desayunar Y le vamos a guardar al niño chiquito al cubo que decíamos antes Al niño chiquito al... ¿Qué? Al... al niño chiquito al... Ay, no me acuerdo Pero es que, fíjale, es que... ¿Llecho? ¿Llecho? ¿Rijol? ¿Qué es? Bueno Bueno, hasta ahí, alicatú, no, no, no era alicatú Porque decías tú a los niños Este... ¿Cómo fue? ¿En fin terminaron de bajar yo? Este... El chiquito del cubo Ya terminaron, ¿ya? Yo creo que mi mamá me quedó hablando así desde que le besó los labios a mi hijo ¡Guau! Nooo Nunca tú ves ese honor de besarle los labios a mi hijo ¡Ay, camarero! ¿Por qué no lo fijo? ¿Por qué no la vimos, dijo? No Ay, la teniendo Ah, ella le besó los labios, ya que yo no, eh Ay, no, la moja puede salir Pero se puede ¿El huecho? No, no No Este es de la María y de la niña, es DIT Ahí está, ahí está Ya están ya Sí Pero el cofí no lo hemos usado ¿En dulce? No, ahí cada quien lo andulza Porque yo no lo andulzo el mío ¡Guau! No, no, ya pasa, voy a la carne acá Por aquí le damos a los combates Sí, cabal, este... De algo estaba hablando ¿Vos no tomas taza? ¿De liga tú? No, en taza no tomas Ah, no Eso sí Que yo café en taza Y yo no tomo A mí quiero ver Mi tía me dio hace poquito Me regaló café pero no me dio, eh... Ah, me dijo, ya le conozco los gustos Ah, si el camarógrafo no toma café tampoco Y otra ya no taza Toma Toma Para bajárselo aquí Yo también Yo que... No he podido hallar un plomero que me venga a arreglar a esa tubería Y ya tengo... Ya van a ver el día que no tengo agua Yo pues no lo puedo hacer Intente esa palma Dice mi abuela que tal vez es porque tenía cemento Pero yo digo, ¿cómo el cemento va a tocar? ¿Cómo debía cemento? Ahí pues funciona la dilución más que nada Yo le quité todo esto, ve Yo pensé que quitándole esto iba a ser un chorro de agua, pero no No Pero no, está tapado desde abajo Ajá Entonces necesito un plomero A ver, es grande Un plomero que me venga a hacer Yo en estos bases, por favor Yo pues para que les voy a mentir ahí amigos los miembros suscriptores Pues la verdad Yo en cosas de plástico tomo café a veces Por compromiso No, es que no sé, pero es que a mí la está subiendo mucho Por obligación Hay que hacerlos así Vale, yo me voy a pensar si quieres y vos traete la comida Vamos a venir a ti adentro Ay, qué malo amor Yo ya tengo miedo Vámonos, vámonos Pasen a mi humilde orar aquí adentrito Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a ver ¿Este es el del camarógrafo? Sí Este es el mío Mami, traiga el suyo Vámonos Ay, qué lindo Cucú Ay, Cucú Este es el mío Viene pues aquí Sí Y es que yo vi un patrillo que iba a lavarse la cara, pero ella hay patrillo Bueno y aquí ya tenemos lo que son los alimentos Y pues Y pues Aquí está la Vamos a hacer la oración Le gusta lechita porque hay lechita Vale Baje la oración Baja la oración Sí Pues ya los niños pues Ellos desayunaron como fueron Los ponemos a la oración Lastimosamente porque el patrón ya iba Ya iba el muchacho que les iba a dar el trabajo Sí, gran jefe Entonces pues vamos a darle las gracias a Dios Como siempre nos han enseñado Si va a ser yo como que soy Dios para vida Siempre nos han enseñado Porque la verdad es algo que siempre tenemos que hacer Que gracias a Dios pues nosotros Tenemos un lindo día, una hermosa noche Entonces Entonces Bueno pues Inclinemos nuestro rostro Y digamos En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Hasta en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como nosotros también perdonamos Aquellos que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Libranos de todo mal Amén Gracias Señor Jesús Que a veces pues Nosotros cometemos faltas hacia ti Pero tú siempre estás perdonándonos Señor Porque tú eres nuestro Padre El que nos da Nos ha dado la vida Y solo tú Señor También podrás recogernos de acá de esta tierra Te pido Señor Jesús Por todos aquellos amigos suscriptores Que están lejos Y que están pasando por momentos muy difíciles O ya pasaron momentos muy duros Señor Te pido que les ayudes a salir adelante Así como a nosotros Te pido también Señor Jesús Por el dueño del canal Pues que te esté bien Pues la verdad No lo No lo hemos podido ver Pero yo sé Señor Jesús Que si está en tus manos Él está bien Gracias por todo lo que nos ha dado Señor Jesús Hasta esto que tenemos Padre Celestial Y gracias por los alimentos Que vamos a disfrutar esta mañana Señor Porque tú sabes Padre Celestial Que sin ti pues nosotros no podemos disfrutar Y te pido Padre Celestial Que lleves también estos alimentos Aquellas mesas donde a veces no tienen Señor Jesús Nada que comer Pero yo sé que para ti no hay nada imposible Tú siempre vas a hacer llegar un alimento A esas familias que necesitan de ti Señor Jesús Bendice aquellas familias Aquellas familias que necesitan también Padre Celestial Tener sus alimentos en la mesa Padre Bendícelas así como nos ha bendecido este día a nosotros Gracias por todo Señor Jesús Mil gracias Y digamos todos Dulce Madre no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Ya que me quieres tanto como verdadera Madre Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno Ya hicimos la oración chiquita Igual es como que era para mí Que les faltan las mosquitas Bueno vamos a comer Aquí está la azúcar Esto está pegado Yo no sé si al caramógrafo le gusta bastante Aquí está la leche Aquí está la leche al gusto Vean si quieren Porque a él le gusta la leche yo sé Verdad yo sé que va a querer esta la leche Guau Si aquí hay también Ay caramógrafo usted Bueno pues amigos gracias a Dios Miren pues nosotros vamos a disfrutar de estos ricos plátanos De estos deliciosos frijolitos Así que mil gracias Que he caminado Madre Adiós Así que mi boca no me quería coger en la vista Cuando decíamos los show en el Coba Diciendo Cuando la vaca saca cucharas Para dejar plato Si es que yo sopa voy a tomar Y este café que no era el tuyo ¿Por qué estás cerrado? El que es de azúcar Echándolos pero una cucharada de estos No me lo voy a echo más Vamos a probarla ¿Está bueno? Está bueno Está bueno Así es pues Mira así barridito Porque la camarógrafo se veía bonita Ah tan bien pues Está bien Hay más plátano suyo esperamos para que coma y disfrute con nosotros y los amigos suscriptores que ya están desayunando pues que nos acompañen y provechito y si no están almorzando, cenando pues igual de igual familia ay perdí los huevos de que lo hagan pues y bueno amigos suscriptores nosotros nos despedimos y nos vemos hasta un próximo